Australiana Ejemplo de Superación admite que mintió sobre su enfermedad para ganar fama. Belle Gibson, de 23 años de edad, se enfrenta ahora a las consecuencias de mentiras acerca de tener cáncer de cerebro. Su aplicación, Whole Pantry, cuenta con miles de recetas saludables que Gibson afirmó le habían ayudado a ganar su batalla contra el cáncer. La aplicación tenía más de 200.000 descargas y miles de seguidores. Pero ahora, su fama se ha convertido en vergüenza. Los medios de comunicación y sus propios seguidores tenían dudas sobre sus afirmaciones cuando inconsistencias en su historia se volvieron cada vez más evidentes. Después de admitir que su cáncer era una mentira, su libro fue retirado de las vitrinas y casi todas sus redes sociales han sido desactivadas. Gibson se enfrenta ahora a la furia de todo el mundo a pesar de las buenas intenciones de su aplicación médica. Muchos la acusan de crear una imagen negativa para la medicina alternativa. Otros la condenan por poner la vida de los enfermos de cáncer en peligro con sus supuestos remedios.